Si quieres saber de forma práctica identificar los balances financieros, pues este video te interesa. ¡Acompáñame! ¡Hola, hola! ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy continuamos con nuestro ciclo de análisis financiero, el último capítulo. Vamos a ver los indicadores DuPont y con eso vamos a terminar la manera de interpretar de manera fácil y práctica para las personas, para las madres emprendedoras que no somos especialistas en contabilidad, pero sí que debemos saber interpretar esos balances para poder tomar decisiones, así que continuamos. El índice DuPont lo que hace y lo que te permite es identificar ese desempeño financiero que está teniendo la empresa y para eso vamos a utilizar tres indicadores que son el indicador de rentabilidad neta, ese indicador que nos va a permitir saber cuál es esa rentabilidad en función a las ventas obtenidas en un periodo, para lo cual tenemos una fórmula muy sencillita que es rentabilidad neta es igual a la utilidad de las netas netas en el periodo que estamos analizando dividido para las ventas. Al final vamos a hacer un pequeño ejemplo y para cualquier detalle están en las notas del programa todas las fórmulas y el cálculo de los mismos para que ustedes puedan entender. Así que continuamos. Como segundo indicador tenemos la rotación de los activos y lo cual esto nos va a identificar con qué frecuencia estamos utilizando los activos mientras mayor rotación es mejor este indicador. Y la fórmula es sencillita, es rotación de activos totales es igual a las ventas totales en el ciclo que estoy identificando, dividido para los activos totales de la empresa. Vamos con el tercer indicador que es el apalancamiento financiero. Ese apalancamiento financiero lo que nos indica es con qué plata estamos trabajando, ya sea con plata prestada o con plata propia para desarrollar las actividades, para tener el buen funcionamiento de la empresa. Y para esto vamos a tener la fórmula y es el apalancamiento financiero es igual a los activos totales dividido para el patrimonio neto. Con estas tres fórmulas, estos tres indicadores, la relación entre estos tres me da el indicador Dupont. Es decir que el indicador Dupont es igual a la rentabilidad neta por la rotación de los activos totales y por el apalancamiento financiero, esto por 100, porque está en porcentaje. Ahora, ¿qué significa esto? Que los recursos del negocio, cómo se están manejando, cómo se los puede manejar, cómo estamos manejando, si estamos manejando de forma eficiente los activos a través del segundo indicador y también si estamos teniendo un buen desempeño con los manejos, con los fondos del financiamiento. Con estos tres indicadores nos podemos dar cuenta si es que en realidad estamos obteniendo una buena rentabilidad. Vamos a un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos el negocio de alguna mamita emprendedora, le vamos a poner un nombre Rosita. Esta mamita tiene dentro de sus balances ciertos valores. Tiene en total de activos $32,500, patrimonio $19,900, utilidad neta $6,300 y las ventas por $99,600. No se preocupen, todas estas informaciones están en las notas del programa en kataman.com. Es cuestión de que lo vayan a ver y lo encuentran ahí. Bueno, vamos a hacer rápido las fórmulas. La rentabilidad neta dijimos que es igual a la utilidad neta dividido para la venta, es decir, $6,300 según el ejemplo dividido para $99,600. Eso me da un valor de 0.063. De igual manera, el cálculo de la rotación de los activos totales es igual a las ventas dividido para el total de activos. Según mis datos, tengo $39,600 de ventas totales y en los activos tenía $32,500. Tiene un índice de rotación de activos alto de 3.06 y esto vamos a ver al final que nos va a ayudar. Y al final también tenemos el tercer indicador que es el apalancamiento, es decir, el total de los activos dividido para el patrimonio. Esto en nuestros datos es $32,500 dividido para $19,900. Me da un valor de 1.63. Ahora, ¿cómo calculo ese índice DuPont? Sería el índice DuPont es igual a 0.063, el resultado de la rentabilidad neta por 3.06, el resultado de la rotación de los activos totales, por 1.63, el resultado del apalancamiento financiero. Me da un total, esto multiplicado por 100 porque estamos hablando de porcentaje. Me da un valor de 31.42%. Ahora, ojo, aquí es el tema de cómo interpretar este indicador. Es que este indicador a través de sus parciales tiene sobre todo un eficiente uso de los activos y pues tiene una rentabilidad de 31.42%. Esto ustedes lo pueden, estas fórmulas lo pueden aplicar en sus balances para poder tomar decisiones. Ojo, sobre todo el afán de estos ciclos es que como madres emprendedoras, si bien es cierto, no somos, como dije al inicio, expertas en contabilidad, pero sí que debemos saber interpretar estos indicadores financieros. Recordar que en el primer episodio hablamos de indicadores de liquidez, en el segundo hablamos de indicadores de endeudamiento y ahora terminamos con el índice DuPont, que es cómo nosotros estamos para validar el tema de la rentabilidad de nuestro negocio. Con eso podemos tomar decisiones si es que está bien enrubado o no nuestro negocio, si hacemos correctivo, si lo mejoramos, si de plano no da pie con bola y no funciona la idea, podemos migrar otra idea. Ese es el afán de ver estos indicadores y como madres emprendedoras tomar acción para que nuestros emprendimientos surjan y poder vivir de ellos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, sobre todo activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de los tres videos que subimos a la semana sobre temas de emprendimiento, marketing y ventas. Y si quieres detallar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras en las diferentes plataformas. No es más que entres a catiaman.com, es la podcast de Madres Emprendedoras. Ahí vas a poder suscribirte a las diferentes plataformas. Y también a que votes por los cursos online, que vamos a sacar cursos dedicados para madres emprendedoras con clases nuevas cada semana. Se va a lanzar este member social el 11 de marzo. Así que en el formulario de contactar puedes dar tu votación. Y nos vemos el próximo video este miércoles dentro del ciclo de neuroventas. Nos vemos. Chao.